En ventas, una persona que no arriesga nunca va a tener ningún tipo de éxito, ¿ok? Es así de simple. Yo soy Miguel. Para Amigos Cars. Siempre presentando este ciclo y proceso de ventas que ya se va acabando porque vengo con las historias. Los worst stories de todo lo que me ha tocado vivir en ventas, ¿ok? Es imposible, no puede acontecer, no puede suceder, ¿ok? No puede acaecer, nunca. Eso no va a suceder. Oh, miren este Lamborghini, qué loco, ¿no? Qué loco. Nunca va a suceder, nunca va a suceder que una persona que pretenda, intenda, intente o de alguna manera busque hacer negocios, busque presentar un producto o un servicio, no tenga que arriesgar en algún momento. Por eso mucha gente dice, ¿por qué fracasé? ¿Por qué fracasé? Loco, porque no era lo tuyo. En business, en negocios, tienes que arriesgar. En algún momento vas a tener que sacar ese dinerito que tienes ahorrado y ponerlo sobre la mesa. ¿Ok? Y apostar, apostar, apostar a qué? A que acontezca, a que suceda. Make it happen, make it happen, como dicen los chanquis. ¿Ok? No existe otra opción, no existe otra posibilidad. No se puede hacer dinero con terceras personas. Usufructuando de terceras personas. Sí, por ahí puedes apostar a la bolsa, a toda esta pelotudez del Bitcoin y esto y lo otro, que yo no estoy nada de acuerdo. Pero bueno, cada loco con su tema. ¿Ok? Pero cuando hagas negocios, vas a tener que invertir. ¿Invertir qué? No, 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 no. No me refiero al tiempo. Olvídense del tiempo. Olvídense de toda esa estupidez. Tienes que invertir dinero. Dinero. Esa plata que está en tu cuenta bancaria. Debajo de tu colchón. ¿Ok? Y no el dinero del papá, de la mamá, del primo, de la prima, de la mujer. Mis socios comerciales. Que me tocó trabajar para una compañía venezolana. Fíjense ustedes, venezolana. Capitales venezolanos. Yo era el sales manager. El gerente de ventas. Y este muchacho había reunido capitales de terceras personas. Y estamos hablando de 3, 4 millones de dólares. ¡Qué horror, Dios mío! Un horror realmente. Y los terminó estafando a todos. Una cosa horrible. Y yo, el sales manager de la compañía. Felizmente renuncié en su debido momento. Me fui, me escapé. Me escapé. Yo no quería ser parte de un fraude. Claro que no tenía ningún problema legal, por supuesto, ¿no? Porque yo simplemente soy un empleado. Podrá ser el gerente de ventas, pero sigue siendo un empleado. Pero, ¿qué cosa, loco? El tema es que este muchacho había invertido. Había tenido los huevos para invertir. Pero había invertido dinero de terceras personas. Y eso es muy fácil. Invierte tu plata, loco. Y a partir de ahí hablamos. ¿Ok? Todo lo que yo he logrado, o lo poquito que he logrado, o lo que alguna vez voy a lograr, ¿ok? Tiene que ver con dinero que yo he invertido. Sin saber qué va a suceder. Sin saber. Sin saber absolutamente si voy a recuperar el dinero. Si lo voy a perder. Si voy a hacer un break-even. Break-even quiere decir que simplemente recuperas la plata que has invertido. Nunca. Nunca, 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 nunca. Jamás. Jamás lo he pensado dos veces. He hecho publicidad. Publicidad en tantos países. Publicidad hace tantos años. Cuando nadie hacía publicidad, loco. Cuando los únicos que hacían publicidad eran Procter & Gamble. Nestlé. Lachelle. Compañías grandes. Yo hacía publicidad hace... Vamos, en el año... He hecho publicidad hace muchos años. Pero... Hace décadas. Pero... Publicidad internacional, me refiero. Ya hacía publicidad internacional en el año 98, 99. Hace 20 años. Hacía publicidad en Chile, en la Argentina. En Perú, en México. Asumía riesgos muy grandes. Hacía riesgos muy grandes. Riesgos muy grandes. Plata que perdía, plata que perdía. Pero yo aprendía lo que tú no conoces. Lo que muchos gerentes de ventas no saben en este momento porque en su puta vida lo han experienciado. Lo han experimentado. Ni lo van a experimentar. Ni lo van a experimentar. Así de simple. Las cosas o se hacen o no se hacen. Y la única forma de experimentar un evento, un suceso, un incidente, es arriesgando. Y yo arriesgaba hace 20 años. Hace 20 años. Arriesgaba. Dinero que por ahí no tenía. O sea, si lo tenía era dinero que necesitaba. Pero yo pensaba que por ahí venía a la mano. Arriesgar. Arriesgar. Por eso la gente se pregunta. Puta madre, ¿cómo le va a fulano de tal? Mierda, todo lo que arriesgó, imbécil. Mientras tú le deseabas lo peor. Y está bien tener un laburito, trabajar para una compañía, que te paguen. Está bien, yo también lo hago. Yo también soy empleado. Pero también siempre me ha gustado tener mi negocio personal. Y lo tengo. Pero porque arriesgo. Porque arriesgo. Y no porque tenga huevos. Porque me nace. Quizás ese sea el kit del asunto. No a todos les nace. Y si no te nace, loco, dedícate simplemente a trabajar para una compañía y se acabó. Miren, yo vivo en este edificio. El verde. Y se acabó, se acabó, se acabó. No te hagas problemas, loco. No vale la pena. No vale la pena. No vale la pena. No vale la pena. Absolutamente no vale la pena. Vamos cruzando. Miren este lugar muy bonito. Vamos cruzando. No vale la pena. No vale la pena, loco. No vale la pena. La vida es una sola. Y hay que vivirla de la mejor manera, ¿ok? No, nada de eso que hay que ser feliz, que hay que tener guita. Todo eso es mierda. Todo eso es mierda. Como te toque de la mejor manera, loco. Como te toque de la mejor manera. Yo soy Miguel. Para Miguel's Cars. Siempre continuando con este ciclo. En proceso de ventas. Acá, por acá ingreso. Por acá ingreso. Ah, miren, les muestro cómo. Por acá ingreso. Esta no es, esta no es. Es esta de acá. Ya estoy adentro. Yo soy Miguel. Miguel's Cars. Siempre continuando con este ciclo. En proceso de ventas. Ya regreso con otro video. Adiós, gracias. Chau, chau. South Beach, Florida. Chau, chau.